Y ahora sí, momento para el combate estelar del día de hoy, José Argumedo enfrentando a Moisés Calleros. Peso mini mosca, 108 libras este combate, 10 asaltos. Argumedo, quien fuera campeón del mundo, 29 años para ambos, la 108 libras, una pulgadita de estatura más para Calleros. Y en victorias, 21 y 28, también 7 más para Calleros. En alcance lo supera en 4 pulgadas Calleros, Argumedo, así que en el cara a cara lo estaría ganando Calleros. Pero otra cosa es cuando entren al cuadrilátero. Señores, y ya subiendo los peleadores del día de hoy del combate estelar, repito, en un peso que conoce a la perfección Iván Calderón. Y ahí está Argumedo ya. Ahí estamos viendo a José, el ex campeón, haciendo entrada. Beso que conoce usted bien, ¿no? 108. 108 y 105 libras. Fue campeón. Fui campeón ahí. Se cansó de ganar en 105, no, y dijo, no, no, voy a 108. Ahí vemos la entrada de Moisés. Uy, ese nombre me suena tan raro cuando lo menciono. Tan peligroso, ¿no? Tan peligroso. Lo que le falta es el Fuentes. Señor. Moisés Calleros. Desde Guadalajara el día de hoy, combate estelar, ya Pablito Flores viene escoltado como siempre para el anuncio oficial de esta batalla. Una ciudad bien bonita, Guadalajara. Le gusta a usted, ¿no? Sí, me gustó. Fui y competí ahí. Como aficionado. Hace ratito, ¿no, Iván? Hacen años. Bueno, vamos a ver, combate que digo, va a ser súper entretenido, sobre todo de velocidad, señores. Me pusieron barba blanca ahí. Sobre todo de velocidad. Bastante público para ver el pleito. Y ahí está Pablito Flores. Vamos, y caballeros. Promociones, Amfe. Clase y talento boxeo. TV Azteca y Cerveza Tecate presenta el combate estelar de esta noche. Y está pactado a 10 rounds en la división de peso Mini Mosca. Ladies and gentlemen, this is your main event of the evening. Set for 10 rounds of boxing in the junior flyweight division. Your three judges scoring this bout on ringside. Sus tres jueces. Carlos Ruiz, Simón Contreras y Salvador Martínez. And your referee in charge of the action. El tercio en la superficie, Jesús Saucedo. Ahora bien, amigos aficionados al boxeo, que nos acompañan a través de la señal de Azteca 7, la casa del boxeo. Y los presentes desde el polifuncional en el Parque San Rafael, en Tierras Tapatías. La perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco, México. ¡Ajusten sus cinturones! Entries in the fighter standing in the blue corner, wearing blue trunks with white trim. He officially weighs in at 108 pounds. Presentando ustedes en la esquina Tecate Azul, vistiendo pantaloncino color azul con blanco, con un peso de 108 libras. And his professional campaign, he stands with a record of 21 victories. Against four losses, one draw, and 13 of his wins coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 21 victorias, cuatro derrotas, un empate, y 13 de esas victorias por la vía del knockout. De Tecuala, Nayarit. José El Tecuala Argumedo. And his opponent across the ring is standing in the red corner, wearing green and white. He officially weighs in at 108 pounds. Y su rival en la esquina Tecate Roja, vistiendo pantaloncino color verde con blanco, con un peso idéntico de 108 libras. He stands with a professional record of 28 victories. Against eight losses, one draw, and 16 of his wins coming by the fast way of knockout. Presenta un récord de 28 victorias, ocho derrotas, un empate, y 16 de esas victorias por la vía del knockout. Pelea dedicada a la gente de Guadalajara, representando a Monclova, Coahuila. Moisés El Taz Cacheros. And here is with the final instructions, con las indicaciones finales, el referee Jesús Saucedo. Venga, 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 venga. Muchachos, recuerden bien las instrucciones, no golpearse abajo con el cinturón, no amarrarse, no entrar con sus cabezas por delante, hacer una pelea buena y limpia. Suerte a los dos. Vámonos. Indicaciones de Jesús Saucedo. Referí para esta contienda al combate estelar del día de hoy. José Argumedo va a enfrentar a Moisés Cayeros, el ganador de esta batalla. Podría acercarse a una pelea titular en la 108 libras. Está viendo ahí físicamente José, cómo se ve el lado de Moisés, físicamente se ve bien preparado para este combate. Ahí empezamos, se ve un poquito la diferencia de altura, de parte de Moisés, más alto. Ahí estamos viendo, José, que se nota más agresivo, son golpes un poco muy alocado, como uno dice, no son golpes muy rectos. Está tirando el jeep, pero echando la mano derecha hacia atrás, cada vez que coloca el jeep. Bueno, primeras de cambio, ya sonó la campana, campanita de azul, anda Argumedo, de verde anda, Cayeros, buscando el volado rápido, de derecha, Argumedo. Ahí lo conectaba, con poder, pegadito a las cuerdas. Se nota que la fuerza la tiene José, Moisés simplemente sigue buscando, esperando, sintiendo la fuerza de José con calma, viendo la manera de cómo entra, cómo puede colocar su, su operación de mano derecha. Primer asalto, José Argumedo, quien ya fue campeón del mundo, lanzando volado y volado, Iván, con todo arrancó el combate. Esos son los peleadores que se nos hace difícil, a nosotros, boceadores, Bel, o Selval y Estudial, son boceadores que sacan los golpes, de cualquier ángulo, es bien difícil, uno, ahí estamos viendo, viene con la derecha, en un momento sale con la mano izquierda, de abajo, uno no lo espera, hay que estar siempre con manos arriba, esperando un contraataque de su rival, de cualquier mano. Golpes que cualquiera puede decir, golpes alocados, en estas primeras de cambio. ¿Cuál fue el peleador que usted enfrentó, que te lanzara esos golpes, así esos volados? Giovanni Segura fue uno de ellos, colocó esos golpes, y colocó, bueno, golpe al cuerpo, hasta que colocó, el golpe donde vino la derrota, en el octavo asalto. Estamos viendo cada vez que tira una mano derecha, en forma volaca, y a los zurdos. Es un peleador bien difícil de estudiar, un peleador que hay que estar en precaución, y cogiéndolo con calma, hasta cogiéndolo, bajándolo a saltos. Porque, pues, es como él, logran cansarse, o buscar el cansazo, y ya dentro del cuarto, y ahí donde uno como inteligente, coloca sus buenas manos, hasta llevarse, la mejor parte. 25 segunditos, para que finalice el primer asalto. Saluditos para el freno, hasta Dakota del Norte, pegaditos a Canadá. Gracias por la sintonía. El empujoncito ahora, de Calleros, tratando de castigar a Argumedo, pero es Argumedo quien lo voltea rápido, como una tortilla. Trabajando ya, con fuerza física, empujándolo, llevándolo a la suga, para colocar su mano derecha. Ahí se acabó el primer asalto. Campana, Campanita, termina el primer round, entre Argumedo, y Calleros. Con todo, salió ese ritmo difícil de mantener. Agárrelo, solito, agárrelo con la derecha, no se me aviente, no se me aviente, solito se va a entregar, él está más presionado que usted, solito se le va a entregar, solito se te está entregando, cuando se venga, agárrelo con el volado, le está entrando mucho, y esa derecha recta larga, tranquilito, no te avientes a los locos. una combinación de parte de Moisés y de parte de José, ahí estaba viendo a Moisés colocando Buenas Rapides, cerrando el asalto. Buena canción, para buena pelea, dura, ¿de quién era? Dura, del amigo mío, Dariecki. Ah, bueno, cuidado, usted lo entrenó una vez, ¿no? unas cuantas veces. Segundo asalto, batalla faltada, a 10 en el peso de la 108 libras, Calleros anda de verde, de azul anda Argumedo, quien en el primero, lanzó bastantes volados, de derecha, algo que la esquina le decía, sigue repitiendo esa derecha, sale de nuevo con todo, pero cuidado, que lo cruzaba Calleros, con una especie de ópera allí, ahí es lo que estamos hablando, peleador como José, esos golpes peligrosos, pero como está tirando bien abierto, Moisés está trancadito, esperando el momento de colocar la buena mano, como hizo ahí. Y fíjate que la esquina de Argumedo le decía, sigue lanzando a la derecha, pero no te lances. No te lances, no te tira encima. No te tires, y es algo que está haciendo en el segundo. Buscando el cuerpo ahora, Calleros, en este segundo asalto, tratando de cambiar un poquito el ritmo, de la pelea Calleros, porque la presión era constante de Argumedo. Una combinación de parte de José, está tratando de llevarlo, ponerle un poco de respeto, ahí volvió a traer con la volada, pero ahí estamos escuchando la esquina, diciéndole no te tires, tiene que tener cuidado, porque están entrando, y ambos con la cabeza bien baja, pueden ver una cortadura en cualquier momento, de los asaltos. Buscaba ahora el óper, óper que de momento cae, a guardia zurda, tiene un golpe a lo derecho, y se cambia a guardia zurda, ya que se va con el golpe. Un peleador que no te sabe cómo pelearte, sea a lo zurda o a lo derecho, no usa el jab, solamente está buscando la manera de cómo colocarle el golpe sólido, y entrando bien bajito. Un minutito para que finalice el segundo, lo lleva a la esquinita caliente, ahora Argumedo a Callero, que se mueve de allí rápido. Me acompaña Iván Calderón el día de hoy, ex campeón boricua. Estos son peleadores que cuando yo me enfrento, son donde yo puedo utilizar mi habilidad de usar el tolé. Buen óper de ambas partes, buenas combinaciones, se llevaron los dos, pero ahí está José trabajando. De nuevo Argumedo ahora con el recto de derecha, luego de castigarse a ambos, con poder. Y no deja de lanzar golpes a Argumedo, una maquinita para lanzar. Es una máquina, pero hay que ver cuánto dura esa máquina activa cuando vayan bajando los asaltos. 15 segunditos ya para que finalice el segundo. Trabajo al cuerpo, eso es lo que está haciendo Moisés, trabajando en el cuerpo para quitarle un poco la rápida. Nosotros vamos a ir a una pausa, al regreso siguen las acciones del combate estelar entre José Argumedo y Moisés Callero. Ya venimos. Cuando mezclas clamato y cerveza, creas la auténtica michelada y también creas la reunión perfecta. La auténtica michelada se prepara con clamato y cerveza. Claro. Y ahora la cerveza va por nuestra cuenta. Descubre cómo en clamato.com. Me voy de la pista, pero no me voy a quedar quieta. Y con GoDaddy estoy haciendo mis ideas realidad. Yo construí mi propio camino. Ahora es tiempo que construyas el tuyo. Todo está funcionando y funcionando. Just like it should. De regreso a Bean Boxing. Combate estelar entre José Argumedo y Moisés Calleros. Y ahí el juez Barbosa. Dos asaltos para Argumedo, 19-19. Iván Calderón, ¿qué dice de esa tarjeta? Una tarjeta y tengo que irme a un y uno, pero... Yo estoy 2-0 para Argumedo. Pero está bien, se le puede dar la decisión en el sentido de que él más que ha puesto presión, es más que está colocando golpes. No tan bonito que digamos, pero son los que están entrando claramente al rostro. Tercer asalto. Buscando el cuerpo ahora. Cayeros, pero de nuevo la presión incesante de Argumedo. Lo que me preocupa es que la manera como está entrando José, bien bajito, toda una cortadura. Ahorita vi en la esquina de parte de Moisés como un poco de sangre encima de la cabeza. No sé si una cortadura o sangre de su nadie que le colocó José. Iván, también con este ritmo, tú como esquina de Argumedo decir, oye, administra un poquito el cuerpo también, ¿no? Sí, no, tiene que administrar un poco, no tirarlo todo. Es una pelea de asalto. Una pelea que tiene que dar un poquito de condición para bajar y cerrar fuerte los asaltos. Sí, señor. Poco a poco, ahí estaba viendo a Moisés poco a poco entrando, trabajando el cuerpo y esa va a ser la clave de Moisés, bajándolo un poco de abajo, empezando de abajo hacia arriba para poder llevarle la ventaja en cuestión de la condición. Sobre todo, calmar un poquito las ansias, ¿no? Usted que anda hoy en día entrenando un joven boricua con todo el futuro del mundo como Sintrón, también bajar un poquito, oye, más tranquilo, vamos round a round. Cada día, en cada pelea estamos, ya llevamos seis peleas, vamos para la número siete, yo creo que en cada pelea aprendí un poquito algo nuevo. Yo creo que esa es una de las claves que está aprendiendo, cómo tomarlo con más calma, y cómo llevar los asaltos y cómo posiarlo un poco más sin tirarse muy a lo loco. Por ahora, 118 libras. 118 libras, estamos experimentando a ver si en un momento dado podemos hacer las 115, pero la mente ahora mismo es las 118. A ver, ¿qué de cierto hay que ahora que mencionó y tocó las 115, que McWilliam Arroyo no habría querido pelear para el Superfly 3? Yo creo que esa pelea ya está un poco lejos, ya estamos viendo que... ¿Pero por qué no quiere ver acción? No, no sé, no tengo conocimiento de lo que está pasando en los negocios de esa pelea. Porque inclusive llegó a sonar para enfrentar al Gallo Estrada. También, no sé si no hay, es que no han habido buenos negocios para él y él no está dispuesto a poder la pelea si no hay un buen negocio. Es decir que por ahora no pelea. Por ahora creo que no va a tener acción a él, ya vamos a ver ya los 115 peleando por el título. Cuidado, que pegaba Argumedo, pero ahora le respondía al cuerpo también. Moisés Callero suena la campana, campanita termina el tercero. Enfrascados en una batalla de velocidad, pero también de poder por los volados. Ahí está viendo... ¿Cómo se siente? ¿Estás cansado, ah? Ahí le están preguntando. Él dice que no, pero... ¿Al aire? Su manera de respirarlo dice lo contrario. Camina menos, mijo, camina menos y suelta más golpes, paradito y ¡tum! El derechazo, ¿sí? Y luego el volado, ¿sí? Eso es para alguno de los fanáticos que sepa que esa es la palabra que se está usando, el volado. Ahí lo escuchó de la esquina mexicana, volado. Y ese es como dice Ozuna, criminal ese volado a veces, ¿no? Sí, ese es el golpe desde... Antes no se veía tanto y ahora desde que empezaron a colocarlo cuando se lo colocaron a Pacquiao, yo creo que ahora ese ha sido un famoso golpe. Ahí está moviendo al juez Balboza dándoselo a... A José. Arbumedo. 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 Cuarto round. Calleros tienen que apretar que anda de verde, de negro o de azul marino más bien. Azul fuerte. Una derecha de parte de José. Para Arbumedo, que de nuevo buscaba con esa derecha. Ahora, ¿qué tendría que hacer Calleros para sacarse esa derecha en volado? Él tiene que estar un poquito más en movimiento, no venir hacia pegado y estar más bajito. Al estar levantado, pues, logra colocarle esa mano de volada. Ahora lo zurdo, Arbumedo. Sí. Tratando de confundirlo para volver a atacarlo con la volada de derecha que las colocó ahora mismo. Cuarto asalto. Hasta el momento, yo también veo ganar fácil a Arbumedo, sobre todo porque Calleros no logra descifrar el ataque constante de este peleador que no deja de lanzar golpes. Son golpes sin estilo, pero son golpes que lo está colocando. Ahí estamos viendo como a los zurdos molestando con el jab para colocar la zurda. Pero golpes que está tirando a los locos, como uno dice, pero golpes que están entrando y lo está colocando. Ahí está, buen movimiento de cintura de parte de Moisés. Pero estamos viendo buena mano de derecha. Ahora el volado de parte de Calleros que conectaba a Arbumedo. Buscando de nuevo, ahora se anima Calleros. Buscando el cuerpo, lo conectaba con la mano derecha justo cuando fallaba Arbumedo. La mano derecha que entró bien bonita. De nuevo con la izquierda, ahora Iván. Bajó las manos, sintió la mano al cuerpo. Ese es el trabajo que tiene que estar haciendo Moisés, trabajándole al cuerpo, ya que él sabe que lo sintió. Está tirándolo todo ahí, José. Buscando como la manera de colocarle un buen golpe sólido para poder llevarse un knockdown, para poder llevarse ese asalto. Pero no ha parado de tirar, José ha sido un boceo que ha estado constante en ataque, moviendo, tirando, tratando de no darle un asalto a Moisés. 25 segunditos para que finalice el cuarto. Fallaba Arbumedo. Falla y falla de nuevo ahora Arbumedo. No perdió parte de Moisés. 10 segunditos para que finalice el cuarto. Nosotros vamos a ir a una pausa, al regreso, siguen las acciones del combate estelar. Arbumedo frente a Cayeros. Ya venimos, señores. ¿Cómo te conviertes en la marca más vendida en el país? Veo venir un gran perrote. Veo, veo un tambor con pies. Haciendo que puedas ver lo que va a pasar antes de que pase. Veo una araña. Para cualquier aventura inesperada, Ford, la marca más vendida en el país. Cuando Dr. Pepper suena así de delicioso, es imposible bajarle el volumen a tu antojo con otra cosa que su suave e intenso sabor. Perfecto. Satisface tu antojo con Dr. Pepper. Único. Delicioso. De regreso, el quinto asalto ya al combate estelar del día de hoy. José Arbumedo enfrentando al Taz Cayeros. Último asalto, el juez Barbosa se lo dio a Cayeros. Fue un asalto donde lo trabajó el cuerpo y lo echó un poquito hacia atrás. Ahí le está colocando con rapidez. Yo creo que ese ritmo de que llevaba José, si sigue ese ritmo hasta el día de asalto, hay que decir que viene en unas buenas condiciones, pero veo que el cansancio le va a tocar las puertas ya mismo cuando Moisés sigue atrabando de la manera que está haciendo el cuerpo. ese ritmo que tiene que ser de abajo hacia arriba. Y estamos ya en la mitad del combate, ¿no? Sí. Pero José sigue tirando buenas combinaciones, buena presión, pero José sigue como si no sintiera el poder de José. El que ataca ahora es el Tascayeros buscando el cuerpo con la mano derecha de Argumedo. Fíjate que manteniendo un poquito de distancia ha dejado fuera de la línea de golpeo a Argumedo. como dice un compañero mío que me escribió y me dijo no hay técnicas pero hay buen ataque, buenas combinaciones de ambos peleadores. Aquí hay que ver quién tiene la mejor condición, quién aguanta esa presión de pelea de aquí al 10 asalto. Buena mano el cuerpo de parte de Moisés. Buen movimiento, Fíjate que 1, 2, 3, 4, 5 golpes lanzaba Argumedo. Uno conectaba de 5. Argumedo sigue atacando, sigue haciendo ese tren de pelea, sigue ese ritmo. Al cuerpo también con la derecha bien de parte de Argumedo. Pero ahora falla y falla. Pues se esquiva pero no está contraatacando como de ahora que lo está haciendo. Ahí pegaba a la derecha. Bocando ahora con la izquierda en gancho. es que le está buscando cómo entrar al cuerpo, cómo entrar pero José se ha mantenido de afuera. Centro del ring ahora. Me preocupa ya de la manera como está tirando José. Ya le veo teniendo un poquito el cansancio pero sigue siendo un peleador peligroso para José. La preparación tiene que haber sido óptima pero es porque este hombre no deja de lanzar y todos golpes de poder. Ahora pegadito en la esquina Argumedo pero se sale rápido y pega las cuerdas a su rival Altas Calleros. Se buscaba el amarre Calleros. La derecha embolada y está de nuevo de parte de Argumedo. Otra vez Argumedo. 1, 2, 3, 4 conectaba 2 a la humanidad de Calleros. Y ahí suena la campana termina el quinto ya pasamos la mitad del combate. Sí, ya pasamos a la mitad del combate hay que darse a José la condición golpe que está tirando de verdad que fíjate bien lo que vamos a hacer que esté en alguna condición. Le vamos a pegar cortito y le vas a desembrazar a otro lado. Pegadito ahí, pegadito para que lo canse encímesele. Para que lo canse y se canse. A ver. Pegadito y desembrásele fuerte. Estamos viendo la repetición de ese asalto. Golpe que algunos no los colocó pero sigue poniendo la presión sigue lanzando golpes y estamos viendo a Moisés también cómo hace fuerza con él para lograr esquiva pero no para de tirar José sigue encima encima del sindal de brigado a Moisés. Bueno, vamos al sexto. Esta batalla pactada a 10 en el peso de la 108 libras. 10, 9. La tarjeta para Argumedo. Tarjeta extraoficial de Bean Boxing Barbosa Box. Siempre activo en las redes sociales a través de la cuenta de Twitter. sexto asalto Argumedo buscando pero también ahora con los volados Calleros utilizando la misma táctica ahora arrancando el sexto. Yo creo que la esquina de Moisés se dio de cuenta que la condición como le está bajando un poquito a José y mandó a Moisés a trabajarle el cuerpo como lo están viendo ahí pero solamente lo está dando un solo golpe y se aguanta en vez de sueltar las manos y seguir trabajando y arriesgándose un poquito para poder llevarse una victoria sea por knockout o por lo menos un knockdown que le dé a... Y a ver si Calleros tiene la condición de Argumedo. Sí. Sigue tirando. Aquí hay que ver si llega a ver hay una una caída pero fue más un rembalón cuando le cayó. Llega a ver una persona marcando cuántos golpes ha tirado por round José Interjuve y siente que impresionante más de 100 o más de 200 golpes por round porque no ha parado de tirar. 1'30 interviene rápido Jesús Saucedo la izquierda ahora de Argumedo se cambia a lo derecho ahora de nuevo eso también tiene confundido a Calleros yo creo que yo en mis tiempos con un rival así yo no sé qué haría yo con tanto movimiento que hubiera tenido que utilizar y menos en ese ring que es bien pequeño 18 por 18 que son los rings que hacen en México para tener los boceadores hacerse lo más difícil a los boceadores como ellos de muchos movimientos. Hacia atrás Ibargumedo ahora pero no deja de lanzar va hacia atrás pero lanzando. Y Moisés viene hacia adelante pero no tira no está combinado está moviendo bien su movimiento pero no está contraatacando a su rival. Una finta ahora Argumedo dándole mucha oportunidad mucho griega a José una buena combinación de parte de José. 30 segunditos la mano izquierda ahora de parte de Calleros con poder a la humanidad de Argumedo a ver si activan el botón de la candelita ahora vamos a ver señores 15 segunditos para que finalice el sexto de tú a tú ahora Calleros y Argumedo le pega Argumedo hacia atrás iba Callero el Taz nosotros vamos a ir a una nueva pausa y ya regresamos con mucho más guerra deportiva desde Guadalacara ya venimos señores cuando mezclas clamato y cerveza creas la auténtica michelada y también creas la reunión perfecta la auténtica michelada se prepara con clamato y cerveza claro y ahora la cerveza va por nuestra cuenta descubre como en clamato.com toda la adrenalina del SPK World Championship continúa en Beam Sports Irelia Riviera de Rimini Round Round 9 mañana en Beam Sports en Español nada llama la atención de una familia como nuestro pollo recién preparado el delicioso fill up de 20 dólares de KFC con 8 piezas de pollo extra crispy y complementos hará que sus hijos dejen de ver sus teléfonos y los miren a ustedes sus amorosos padres KFC para chuparse los dedos esta pelea no es de técnica le decían a Calleros esta pelea es de lanzar golpes de poder y a ver quien cae primero se lo dijeron la esquina se dio de cuenta de Moisés que su rival está un poco cansado que está tirando golpes pero son más bofetadas que golpes más sólidos pero tampoco sabemos si Moisés tiene la la preparación la condición para apretar en estos acertos y poderle ponerle presión a su rival buena combinación no era parte de Moisés ahí lo estamos viendo ella atacó el cuerpo creo que tiene un poco de temor Moisés de tirarlo todo y arriesgarse y que pierda un poco la condición de llegar al cansancio le están quitando un punto a Moisés por darle detrás de la cabeza bueno si la cosa estaba difícil para Moisés ahora está grave séptimo asalto la pelea pactada 10-108 libras me acompaña Iván Calderón la derecha de parte de Cayeros también la izquierda buscaba el ópera Argumedo de cual Argumedo hubieran habido buenas peleitas buenas peleas de buen combate buenos ataques Andrés ha sido hoy fin de semana de buenas peleitas ganó la Chololita también arrancando pero no empató empató buen gancho de parte de José fue un knockdown ahí lo colocó entrando en la misma punta de la guijada con un gancho de izquierda bueno ya le cuentan de nuevo ahora a Calleros había perdido un punto por golpear ilegal y ahora también con un takedown en este séptimo asalto ahora cuesta arriba tendría que noquear para ganar prácticamente Calleros la izquierda de nuevo de Argumedo ahora otra vez a la izquierda de este cual Argumedo que lo tiene pegadito ahora en la esquinita caliente castigando con todo al takedown Calleros activando el botón de la candelita con la mano derecha ahora Argumedo de nuevo la pasa mal el takedown y resta 25 está super mareado ahora Calleros la derecha embolado de Argumedo va a terminar el séptimo va a sobrevivir Calleros lo estaba esperando de nuevo ahora Argumedo y ahí viene la campana campanita termina el séptimo bueno y ahora sí está difícil Iván Calderón para Calleros con ese knockdown ahora está más claro esa victoria que está llevando ahí José yo creo que que tiene que ya jugársela toda y tirarlo todo Moisés ahí está va y el upper con esta va al aire sin acelerar se me da la quijada hace una de las peleas más ahí estamos viendo la repetición de este asalto vamos a ver si vemos la repetición de knockdown que colocó José hacia Moisés ahí que llega ahí vemos el gancho y colocaba los guantes en la lona sí señor totalmente caía de buena manera el golpe de Argomedo vamos al octavo 17 el asalto correcto 17 por la caída y por la quita de punto y porque ganó el asalto ahí está los tres el 17 la quita de punto que le habían quitado antes de la caída más la caída puede ser que está el 17 ahí vamos en el octavo combate estelar del día de hoy Calleros tiene que salir a arriesgar ahora lo está haciendo en estas primeras de cambio del octavo aquí si es bien inteligente este Argomedo yo creo que este asalto lo puede usar para recuperar gocear recuperarse un poco para poder cerrar bien los últimos dos asaltos el de cual Argomedo castiga ahora Calleros tratando de que caiga el milagrito estos son los momentos donde muchos peleadores tienen que aprender esa maña de que recuperen donde cuando llevan una pelea que sienten que la llevan cómoda buscar un momento con un segundo aire recuperar para cerrar bien fuerte los asaltos yo entiendo que le gusta a ellos terminar así pelear así para el público para llevarle la atención al público pero también ellos tienen que buscar la manera de cómo llevarse una victoria sin coger mucho castigo y no arriesgarse de que puedan un octavo estamos viendo la diferencia es que ah buen open le colomba a José a Moisés estamos viendo que Moisés lo que está colocando a más puntos no tiene fuerza en sus manos la derecha y luego la izquierda ahora de Argumedo de nuevo ahí la izquierda otra vez de Argumedo con poder a Calleros que es el que tiene que hacer el desgaste y es el que está llevando los golpes ahora un minutito para que finalice el octavo que guerreros también cuántos golpes se han lanzado ambos peleadores frente a frente en ninguna la reversa dentro del ring de nuevo la derecha lo estaba midiendo Argumedo con el volado ahí lo conectaba ahora en corto a Calleros ahora conecta con la izquierda el Taz 25 segunditos se ve esa diferencia de fuerza cuando lanza José y cuando lanza José se ve esa diferencia de fuerza que salen los golpes de parte de José ya prácticamente recta final del octavo bueno el aviso de los 10 segunditos nosotros vamos a ir una pausa al regreso siguen las acciones recta final de Argumedo contra Calleros ya venimos cuando Dr. Pepper suena así de delicioso es imposible bajarle el volumen a tu antojo con otra cosa que su suave e intenso sabor perfecto satisface tu antojo con Dr. Pepper único delicioso had a long day at work and I was trying to chill but it's hard to kick back when you can't pay your bills needed skills a degree but it was aggravating to find out school was harder than online dating used Education Connection para encontrar la escuela perfecta para mí. Era rápido, era fácil y lo hicieron por gratis. Conhección de la educación, obtener un premio gratis. Conhección de la educación, obtener un premio gratis. Recta final de BIM Boxing el día de hoy, noveno y décimo. Pelea cuesta arriba para Cayeros, 79-71, tarjeta extraoficial de nuestro juez Barbosa. Salen de nuevo con todo. Para el noveno, para el penúltimo. Y ahí de nuevo Argumedo, ahora los zurdos, se cambia de nuevo a los derechos. Mucho, por cierto, reggaetón antes de que comiencen los asaltos. Sí, mucho reggaetón. Por ejemplo, por ejemplo. Eso es porque saben que usted está aquí. El empujoncito ahora de Argumedo, castigando, buscando. Salió bien fuerte aquí, no sé. Buscando los costados de Cayeros. ¡Vamos! Que no tiene tampoco, no ha tenido el plan B para tratar de contrarrestar el ataque de parte de Argumedo. Estamos viendo el tape de la mano izquierda de Moisés, suelta. Y señor, vamos a ver ahora lo toma de la nuca Argumedo a Cayeros. Ahí está viendo el momento del tape, buscando cómo con el spray. Bueno y... Noticias de la UFC, Daniel Cormier le ganó por knockout a Miosic. y es el nuevo campeón del peso completo. Segundo cinturón para Cormier. Qué calidad la de este peleador. Sus únicas derrotas con John Jones. Entre comillas, John Jones. Bueno y aquí, volado y volado, de lado y lado. Un minutito para que finalice el noveno. ha sido una pelea desde que empezó hasta ahora de tú a tú. No ha habido tregua de ninguno de los dos peleadores. Una pelea donde han demostrado su buena condición, su buena estamina. La condición de Argumedo es impresionante con los golpes que ha lanzado. Se ve un poco, uno lo ve cansado pero se equivoca. Sigue atacándote, sigue no bajando. la cantidad de golpes que está tirando. Dos, tres, cuatro golpes uno detrás del otro. Bueno, cuando empezaba el combate tú hablabas del físico precisamente de Argumedo, de lo bien trabajado que estaba. Sí, físicamente se ve mejor preparado que Moisés. 15 segunditos para que finalice el noveno ahora. Está habiendo un, dos, tres, cuatro golpes de parte de José. No para tirar, no para combinar. Ahí está habiendo cómo entra el gambo de cabeza pero sigue combinando José ahí. Ahí lo vemos cuatro, tres, cinco golpes. Y ahí suena la campana, campanita, ese fue el noveno, el penúltimo. Y décimo asalto que si no llega el milagro para Calleros pierde de calle, ¿no? Sí, pierde, pierde José Tierra la ventaja ahí. Tienes que ganar este round para ganarla, duro para atrás, nada, amigo. Y con tíaso ahí le están diciendo tiene que ganar este asalto, arriesgándolo de que con un mal golpe sabiendo que tiene una victoria cómodamente. Pero hoy en día nosotros de la esquina tampoco miramos mucho en los jueces, por eso es que estamos mejor diciendo donde vamos a jugarnos las todas y vamos a asegurar este asalto nuevamente. En vez de irnos y botar este asalto y llevarse la victoria cómodamente como pensamos tú y yo que la lleva. Vamos al décimo, al último. Por cierto, tenía usted equipo en el Mundial, el mío era Brasil y ya perdió. No, de verdad, no tenía equipo, no percibo ese... Ah, bueno, no sufre mejor. Último asalto. Último asalto para ver este... cuando fue buena pelea que hemos estado viendo en estos momentos. Una peleita de asalto. Pensé que no iban a llegar con todas estas combinaciones, con todos estos golpes que ha tirado José y Moisés respondiendo y con la caída de Moisés pensé que no iban a llegar a este asalto. Pero tengo que quitarme el sombrero para ambos peleadores para el buen trabajo y las buenas combinaciones o buenas condiciones que han tenido en este combate. Y poniendo a todos esos fanáticos de pinzbol gozando de un buen evento, de una buena pelea de como le gustan ellos, de tú a tú. Castigando de nuevo ahora de cual Argumedo viene pegadito en las cuerdas a Calleros. Pero como dice Iván Calderón, ¿ya para qué arriesgar tanto cuando sabes que el combate lo ganaste fácil? Bueno, eso uno a veces lo piensa, pero vuelvo y te digo, muchas decisiones que han dado aquí hoy en día que ya uno pelea más con el miedo de los jueces que con el oponente. Es que no hay manera, Iván. En este combate no hay manera de eso. Bueno, esperamos no llevarnos una sorpresa. No hay manera y menos con el asalto de la caída y del punto menos para Calleros. Tú tienes toda la razón. Campeando está tirando hasta con los ojos cerrados cuando tira ese volado de derecha a José. Minuto y fracción para que finalice el combate. Pegaditos ahí ahora, abrazaditos. Minutito, le dicen a Calleros que le dolió que busque a su rival y empujoncito. Es una pelea que de verdad yo creo que hoy nuestro público no le dio tiempo ni de irle al baño ni quererla cerrar los ojos. Ha sido una pelea bien llamativa, una pelea bien gozosa, una pelea que le gusta a la gente cuerpo a cuerpo y yo creo que hoy ha mantenido toda esa gente despierta viendo este buen combate. 40 segunditos ya para que finalice el pleito. Sigue al frente Calleros pero no llega ese gol definitivo, ese golpe. Está tirando 3, 4, 5 golpes cerrando fuerte. Hombre que lleva una ventaja de hacia adelante y sigue arriesgándose tirando para cerrar bien seguro y llevarse esa victoria sin ninguna duda. 20 segunditos ya conectaba con la izquierda Argumedo el Tecuala el Taz intenta ahora lanzando los golpes del milagro a ver si se le da. Pega el Taz Calleros ahora pero tarde, suena la campana campanita, termina el combate Iván Calderón. Combate inclinado totalmente para Argumedo para mí de principio a fin tal vez un asalto para Calleros. Combate en donde como ya lo habías dicho también la cantidad de golpes fue impresionante de mil pasó los golpes de Argumedo. Argumedo tiró golpes de verdad buenas combinaciones buena condición nunca bajó la intensidad la intensidad siempre tuvo tres, cuatro golpes todo el tiempo que tiraba ahí estamos viendo la repetición de este último asalto como coloca golpe hacia Moisés en la soga aprovechando ese momento que lo tiene la soga Pedro Moisés viene con esa repetición el cuerto lo lastima pero todavía sigue su rival de pie ahí mismo un resbalón señor ahí estaba la tarjeta ya final vamos a ir a la pausa el regreso a ver quién gana el pleito no tiene o no debería tener problemas Argumedo ya venimos señores ellos ya se llevaron su nuevo Samsung Galaxy S9 a mitad de precio y se pusieron en y para que siga la celebración llévate cuatro líneas por 25 dólares cada una y la quita línea es gratis apresúrate antes de que se acaba la oferta visita futbolmode.com ya nada llama la atención de una familia como nuestro pollo recién preparado el delicioso fill up de 20 dólares de KFC con 8 piezas de pollo extra crispy y complementos hará que sus hijos dejen de ver sus teléfonos y los miren a ustedes sus amorosos padres KFC para chuparse los dedos presentamos PaintZone la nueva pistola para pintar que convierte cualquier proyecto en pura diversión dentro de la unidad hay un motor de 650 vatios que te da la potencia necesaria para realizar los proyectos más importantes con PaintZone pinta paredes lisas estuco ladrillos paneles concreto madera y mucho más y te ahorra tiempo dinero y pintura PaintZone es un producto maravilloso no es estupendo es mágico aunque la pistola PaintZone está valorada en 99 dólares hoy y por tiempo limitado puedes probarla gratis y sin compromiso durante 30 días solo te cobraremos 14.95 dólares por gastos de procesamiento y envío también recibirás gratis el juego de pintura ideal valorado en más de 30 dólares será tuyo completamente gratis prueba PaintZone durante 30 días y si no crees que es la manera más fácil rápida y económica de pintar solo tienes que devolverla y no te cobraremos ni un céntimo más llama ahora mismo para aprovechar esta increíble oferta o visita nuestra página de internet ¿qué tal? ¿cómo están? y llegó el día Imparables escucha esto una hora completa con la revista diaria del evento futbolístico más importante del planeta el show que te ofrece todo lo que sucede en Rusia vengan conmigo Imparables de lunes a viernes por Be In Sports en español si la velocidad sacia tus deseos si el sonido de una moto yendo más rápido que un Fórmula 1 te atrapa si los poderosos motores conducidos por superestrellas en los lugares más exóticos del mundo captan tu atención este es el lugar para ti siéntate y disfruta el viaje MotoGP SPK World Championship y Moto America los motores están aquí en Be In Sports ellos ya se llevaron su nuevo Samsung Galaxy S9 a mitad de precio y se pusieron en y para que siga la celebración llévate cuatro líneas por 25 dólares cada una y la quinta línea es gratis apresura desde que se acaba la oferta visita futbolmode.com ya recta final de BIM Boxing el día de hoy y a las tarjetas a ver quién ganó el pleito entre José Argumedo y el TAS Calleros un pleito inclinada o inclinado en la balanza para Argumedo para mí de principio a fin llevó a la lona a su rival su rival también le fue deducido un punto así que bueno complicada las tarjetas vamos a ir con Pablito Flores creo que ya tiene en sus manos al ganador lo veía con la mesa técnica ya en contacto repito un pleito inclinado totalmente para Argumedo que ganando este pleito se estaría metiendo por ahí en los numeritos para disputar por qué no un título del mundo de nuevo en la 108 libras ahora ya fue campeón mínimo vamos con Pablito Flores quien ya tiene en sus manos al ganador ya él sabe quién ganó y nos lo va a contar nuestro amigo Pablo Flores directamente desde Tijuana hoy en Guadalajara después de 10 rounds de combate nos vamos con las tarjetas de los jueces el juez Judge Simón Contreras scores it 99 to 90 99 a 90 y los jueces both judges Carlos Ruiz y Salvador Martínez have the same scores of 97 to 91 97 a 91 por lo tanto su vencedor por la vía de la decisión unánime el tecuala José Argumedo bueno decisión unánime para José Argumedo el tecuala lo que se esperaba no sé por qué decía no al Tascallero será que no lo quiere volver a enfrentar porque la batalla fue perdida de principio a fin como ya lo habíamos mencionado de un Argumedo dicho sea de paso Iván Calderón que tiene una capacidad física impresionante porque nunca dejó de lanzar no solamente gran cantidad de golpes sino de poder con una intensidad impresionante bueno ahí estamos viendo las repeticiones como fueron todos los acertos como cerraba dos o tres golpes aunque Moisés trataba de castigarlo al cuerpo para bajarle un poco la intensidad de golpe que tiraba pero nunca fue efectivo todo el tiempo estuvo en buenas condiciones José y todo el tiempo fue buscando la pelea como si estuviera perdiendo el combate y algo que te decía Iván del lado de Calleros nunca tuvo un plan B nunca intentó una cosa distinta durante la pelea siempre fue la misma tónica recibiendo los mismos golpes el volado derecha y nunca evitando ese ataque incesante y esa presión cuando él inclusive era cuatro pulgadas más o tenía cuatro pulgadas más de alcance nunca hizo nunca hizo caso siempre estuvo todo el tiempo en el mismo no hubo cambio en su estilo no hubo nada que fuera a cambiar que pudiera llevar en plan A a plan B y tuvo que mantenerse con ese mismo ritmo que José estuvo todo el tiempo también en su mismo ritmo pero fue un ritmo del ganador y por qué cambiarlo se lo lleva bien oye del lado de Argomedo este boxeador a cualquiera le complica la noche oye hasta a mí me lo hubiera complicado esa noche de ese estilo un estilo que viene todo el tiempo tirando golpes de todos los ángulos y hay que estar en unas buenas condiciones una buena visión una buena vista para estar esquivando esos golpes que lanzó otra cosa fuerte para la 108 libras sobre todo bien trabajado el cuerpo bien cortado bien trabajado se tuvo que subirle el día de la pelea como 123 o 24 pero físicamente está bien